El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. El ritmo de la mañana, ¿es la iglesia un buen lugar para buscar una buena esposa? Mi abuelo decía que sí. Bueno, posiblemente en los tiempos de tu abuelo, sí. De hecho, decía, ¿me amores a la iglesia? No, cuando hablo de iglesia no me refiero a, porque la gente cree esto como la embajada, la gente cree que iglesia nada más es la iglesia católica. Pero cualquier templo donde se congregan tres gentes y le predica una gente es una iglesia, dice la misma Biblia. En el caso de mi abuelo, él lo hacía, él era de esta gente que son como personas que influencian en esa época, que lo utilizaban la iglesia para que las personas fueran mucho a la iglesia. Tú sabes que esta madrugada, que Roberto tal vez piensa que me está pagando este salario, que me paga para que yo duerma, me levanté a las tres y media de la mañana a preparar parte del trabajo del día de hoy. Y me encontré con un video que me pareció interesante lo que planteé. Este es un podcast que hacen en Estados Unidos, se ha hecho viral por muchas participaciones, que ahí siempre llevan chamaquitas de OnlyFans. Estas loquitas viejas de ahora. Y yo no sabía que en Estados Unidos se ha desarrollado un concepto que se llama The Great Home Reformation, o la gran transformación de las zorras, de los cueros, la gran transformación de los cueros. ¿Y cuál es la definición de esto? Oigan bien esta maldita vaina, que nosotros estamos todavía en el siglo XX. Y ya en Estados Unidos hay un consenso dentro de muchos hombres que el peor lugar para ir a buscar a una mujer, sobre todo si pasa de los 30, es una iglesia. ¿Qué? ¿Por qué? Te explico. Este concepto es cuando las mujeres llegan a los 30 y tienen tres hijos con dos papás diferentes que las atropellan como un pasillo durante una alarma de incendio. Se dan cuenta de que su valor en el mercado sexual es inferior a cero y deciden empezar a ir a iglesias para encontrar un buen chico, entre comillas, para que cuiden de ellas y de sus hijos. Se divirtieron mucho, pero quieren un hombre que las mantenga económicamente. Estas mujeres comienzan a asistir a las iglesias y a estudiar la Biblia bajo la guía de nacer nuevamente. Pero en realidad es con el propósito de obtener vivienda y comida gratis. También es posible, esto está en Urban Dictionary, la definición. También es posible que Tyrone venga a ayudarlas con sus migrañas mientras su hombre de la iglesia esté en el trabajo. Tyrone es como cualquier tipo. Tyrone es como el tipo que dice este, mira a fulano, el mecánico. ¿Cómo que le dice? ¡Maltín! Puede ser cualquier Martín. Ok. O como uno le dice aquí, o decíamos aquí en el coro, Julián. Julián. Un hombre que usábamos nosotros como un apelativo, aquí Carlos Tomas, Chico Maxi, cuando nos íbamos a referir a Julián. Ok. Sí, pero Julián. Pero Julián es un apelativo simplemente a cualquier persona. Es como el concepto de Jane, que te aplicó tu jefe a ti en un taller. Háblale a Jane. Jane es un personaje que cumple con una actitud de Tyrone, es un tipo que no trabaja, vago, un moreno de esto, que lo que es un vago, nada más da cintura y golpe, eso es un Tyrone. Aquí sería cualquier Brian. Brian. El Brian. El Brian, sí. Brian o cualquier Jonathan. El Brian. Sí. Entonces, esta es la gran reforma de las zorras, pero aquí le tengo el video y denme la gracia a mí y a mi acuciosa búsqueda de herramientas para traducir, que le tengo la conversación del tipo traducida, aquí es donde le explico un poco esto que se ha dado. Y en Estados Unidos hay como, ya hay no un consenso ni nada, sino que se ha creado la tendencia de muchos hombres a tener cuidado cuando van a conocer una tipa, que es lo que ellos llaman un cock carousel. O sea, que van clavándose de pene en pene en pene en pene, que es más o menos, ¿cómo sería la transformación de las...? El que se la queda pierde. El que se la queda pierde, sí. Vamos a escuchar el audio de este video, donde yo me topé con esto esta mañana y me pareció interesante, porque muy al contrario de lo que uno piensa, y te voy a decir la verdad, el pasado de la mujer no debería importar. ¿Hay pasados que importan? Son peligrosos. ¿Hay pasados que importan? Sí, mucho. ¿Hay pasados que importan? Vamos a escuchar. ¿Hay personas con las que quieres salir en la iglesia? No, es un mal lugar para encontrar a una mujer ahora. ¿Esa iglesia es una obra terrible? Bueno, porque lo que sucede es que está la gran reforma de la zorra. Lo que sucede es que hay muchas mujeres que ya entran en sus 30 años, han pasado por lo que llamamos el carrusel de la polla, y lo hicieron durante mucho tiempo. No encontraron a un hombre, y por lo tanto entraron en sus 30. Están algo jodidas, y lo que hacen es que se reforman y encuentran a Jesús, van a la iglesia. Y luego, cuando están en la iglesia, tratan de conocer hombres, pero es un problema si encuentran a Jesús en realidad. Quizá van por todas las razones correctas, pero en realidad, no cambia el hecho de que, no creo que, si un hombre en sus 20s y 30s, no quiera casarse con una ex prostituta, porque se convirtió al cristianismo, probablemente no lo necesita daño emocional. Ahí está. Me pareció interesante. Y cuando me puse a buscar, es algo que se conversa mucho. Y parece que es muy común. Es más en estas sociedades que están tan liberalizadas, todas las grandes ciudades de Toto parte con esta vaina. Y de verdad, de verdad, de verdad, me pareció sumamente interesante. ¿Es la iglesia un buen lugar para encontrar esposas? Hay que poner un asterisco. Por ejemplo, en el caso de mis hermanas, las dos, encontraron a sus esposos que... Pero ellas eran carrusel de pollas. No, mis hermanos. Mis hermanos son evangélicas RT. RT. Malona. Bueno, ahí hay diferenciación, porque no estamos generalizando. Estamos hablando de casos muy puntuales. Las evangélicas brutas dicen que aquí estamos atacando a las evangélicas y llamándolas prostitutas. No. Lo que no deja de ser cierto es que lo que esto describe es algo que es un fenómeno que se está dando y está pasando en República Dominicana. Hay mujeres que deciden hacer una serie de elecciones equivocadas en su vida y nada les funciona. Y después quieren todos esos problemas que lo cargue una persona, que lo cargue una persona, porque ya se le están acabando los tiros a ella. Y eso no es una cuestión que esté pasando solamente en Estados Unidos. Está pasando en gran parte de Occidente, en muchos de nuestros países, porque esta liberalización no le explicó a muchas damas que hay unas facturas que se pagan por eso. Porque si bien es cierto que la sociedad está cambiando y que a muchos hombres les importa un poco tu pasado, la realidad es que todavía la sociedad no ha cambiado de esa forma. Aquí hay dos palabras que utilizan mucho las mujeres, que son yo no tengo suerte y estos malditos hombres no sirven. Exactamente, pero ¿cuál es el problema? No es que los hombres no sirven, es que tú tienes un patrón o tipo de hombre que tú siempre eliges. Por lo tanto, siempre vas a elegir el mismo tipo, el mismo perfil y te va a ir de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay mujeres que les gustan los tipos bacanones, los tipos super vainas, etc. Y por lo general, ese tipo de perfil tiende a no ser un tigre que siente cabeza, que haga nido en un solo sitio. Y luego que vienen los problemas porque hay mujeres que entienden que pueden cambiar a los hombres, la mujer que entra en esa batalla no es más que una estúpida porque las personas no cambian porque otro los lleve a cambiar. Las personas cambian o renuncian a cierto comportamiento porque ellas lo deciden. No porque estoy con Adriana, no voy a cambiar, yo voy a cambiar a fulano y entran en esa dinámica, en esa rutina. Y lo hacen mucho. Y es degastante, no él va a cambiar por mí, no, no va a cambiar por ti, va a cambiar si le da la gana. Va a cambiar sin el proceso, entiende que tú eres la persona indicada para él sacrificar o dejar atrás muchos hábitos y comportamientos. No va a cambiar porque tú te lo merezcas, porque al final de cuentas, tú eres una más en un mercado de panochas. Y el problema es que tú la ves después en un colmadón bebiéndose una cerveza con una salsa que dice he chocado con la vida tantas veces. ¡Coño, malditos hombres! He sufrido con la vida. ¡Todo desgraciado! ¡Todo desgraciado! Vámonos entonces con unas opiniones encontradas. Y ahí mismo conoce al otro. Tú sabes que aquí siempre nosotros nos topamos con las vainas que no son, que todavía aquí no han llegado y la traemos a la conversación. Ha pasado ya con un montón de temas. No creo que aquí se esté tocando el tema de ¿es realmente la iglesia el mejor lugar para tú encontrar pareja? Y ahí queda abierta la pregunta para la próxima. 8.17 es el ritmo de la mañana. Ritmo 96.5. Nada en contra de la iglesia. Todo en contra de las feligresas y los feligresos. Estamos hablando de la revolución de las zorras. Es un concepto en Estados Unidos que ha surgido en el dicharacherismo popular que es más o menos la definición de estas damas que viven una vida súper desorganizada y que ya entradas en sus 30 andan buscando un tigre que se encargue de ellas y dicen algunas haber llegado Cristo a su vida busca transformar su vida y lo único que en muchos casos estas damas persiguen es pescar a un incauto creyente para que luego vaya a Tairón y le parta la psiquitrilla. Entonces ahí está la pregunta ¿cuál sigue siendo la iglesia el mejor lugar para tú encontrar esposa? ¿O ya estamos tan contaminados, cruzados de toda esta locura que vive el mundo que en cualquier lugar te encuentras tú? Un alacrán. Un alacrán. Vamos a escuchar la definición de lo que el tigre explica de lo que es una zorra redimida. Sería la revolución de las zorras redimidas. Exactamente. Vamos a escuchar. ¿Encuentras personas con las que quieres salir en la iglesia? No, es un mal lugar para encontrar a una mujer ahora. ¿Esa iglesia es una obra terrible? Bueno, porque lo que sucede es que está la gran reforma de la zorra. Lo que sucede es que hay muchas mujeres que ya entran en sus 30 años. Han pasado por lo que llamamos el carrusel de la polla y lo hicieron durante mucho tiempo. No encontraron a un hombre y por lo tanto entraron en sus 30. Están algo jodidas y lo que hacen es que se reforman y encuentran a Jesús, van a la iglesia. Y luego, cuando están en la iglesia tratan de conocer hombres pero es un problema si encuentran a Jesús en realidad. Quizá van por todas las razones correctas pero en realidad no cambia el hecho de que no creo que si un hombre en sus 20 y 30 no quiera casarse con una ex prostituta porque se convirtió al cristianismo probablemente no lo necesita daño emocional. Vamos entonces a estas ideas encontradas ¿Qué opina usted? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Buenos días. Buenos días. Dale. Me habla el casadón de Popola. Buenos días. Buenos días, muchachones. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, en mi caso encontré una mujer buena en la iglesia pero sé de mujeres que de verdad se cansan de andar en la calle y pasar por el carrusel de la polla y después van a la iglesia y se quieren vender como mujeres muy buenas. Sí, míralo ahí, se da. Sí, eso se da. No estamos diciendo que no. Y ojo, Jesús en su mensaje nos dice que tú puedes arrepentirte y tus pecados serán perdonados pero la tierra es la tierra. Pero cuando tú llegas a el TV por eso que él está así. Como yo yo oía a alguien diciendo exactamente, mira. No, pero en las iglesias evangélicas no hay imágenes de Jesús, no. No. En las evangélicas, no. Ah, ok. Ni siquiera murales. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí en Dominicana tenemos un dicho que reza que no hay una más seria que un cuero recatado. Ah, sí. Se lo inventó Peter. Pero, pero, pero tiene que interpretar bien la palabra esa frase. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que está confundiendo el concepto que aquí estamos planteando para la gente. Déjame ponerlo para dummies, para idiotas. Por favor. Estamos hablando de mujeres que utilizan la iglesia como una catapulta para ellas lograr una estabilidad que no han conseguido en su vida. Mujeres que han tenido varios maridos, que han vivido una vida promiscua, que han vivido de polla en polla, de pene en pene y cuando ya su mercado se agota, sienten una necesidad de encontrar estabilidad y entienden que en la iglesia lo van a encontrar. Allí van, supuestamente, se encuentran con Jesús, pero lo que están buscando realmente es un incauto que cargue con ellas para luego seguir tener seguridad emocional, económica, y una serie de cosas más, pero de alguna manera no renunciar a las cosas que le gustan sin perder la seguridad que ellas necesitan. Muy distinto es a aquellas personas que su necesidad es exactamente la que la iglesia provee, la que el templo está llamada a darle, que es una transformación espiritual, un cambio desde adentro en su vida, un arrepentimiento de sus errores y una reconstrucción de su ser a partir de lo que allí puede encontrar ser una mejor persona. No confundan eso, porque cualquier cuero puede ser mañana la evangélica o la cristiana más convencida y comprometida con su fe y eso es válido y eso es respetable y es ahí donde encaja lo que dice Peter, porque si no tuviéramos la oportunidad de arrepentir de nuestros errores, el arrepentimiento no fuera una opción ni estuviera garantizado, siempre y cuando sea de corazón y de verdad. No confundan lo que estamos hablando aquí, porque ahorita como yo sé que el dominicano por un tema de los errores históricos que se han cometido en el sistema educativo del país tiene una mínima capacidad de comprensión de lo que lee y de lo que escucha, sé que mucha gente puede estar pensando que estamos diciendo que las mujeres que están en sus 30 y con dos hijos lo que andan buscando es encontrar un loco que cargue con ella y estamos hablando de todo lo contrario. Cuando la mujer dice... De que es ese sitio donde se entiende que hay mujeres que cumplen con lo que algunos hombres andan buscando y están dispuestos a dar van y encuentran un incauto y ellas se encargan entonces de vivir como quieren y seguir haciendo lo que les da la gana. Es básicamente lo que el concepto describe. Quizás sea prejuicio mío pero hasta cierto punto se pueden identificar esas damas que van a la iglesia con esa excusa. Porque hay una palabra que utilizan mucho las personas Dios me tocó una cosa que Dios te toque y otra cosa que tú quieras tocar a Dios. Son vainas... Son vainas diferentes. Un llamado, un llamado. Pero si ciertamente hay damas que se acercan a la iglesia con el propósito quizás inicialmente se sientan con algún motivo para hacerlo sea espiritual sea que se yo de culpa sea que se yo cualquier motivo que sea. Pero en el fondo ella empieza a ver a identificar las posibles víctimas. Y a medida que va avanzando la vaina y dice ok va depurando porque la mujer tiene tres misas viniendo solo. El pastor ¿cuánto estás recaudando de diez? Ay, Peter. No entra en mi perfil. Ah, bueno, ahí viene un tipo que era mira, vino un tal yispeta porque lo identifica. Y andas buscando eso. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que plantea Alberto. Dale. Si la razón es buscar de Dios está bien, claro. Pero si esa mujer no va por la razón correcta terminara haciendo lo mismo que venía haciendo ya y normalmente un tipo que está medio pariguayo vamos a decir un tipo que está en Dios entonces esa mujer lo agarra y con ese con ese par. Son las 831 este concepto de la gran reforma de las zorras es algo nuevo reciente en Estados Unidos reciente digo de los últimos cinco años me enteré por este podcast y cuál es la definición que le da de your and dictionary bueno es aquella fulana que al llegar a la treintena de años y tener tres hijos con padre distinto muchas mujeres igual que ellas se enfrentan a una disminución de su percepción de valor en el mercado de las relaciones en busca de estabilidad comienzan a asistir a la iglesia con la intención de encontrar entre comillas un buen hombre que cuide de ellas y de sus hijos estas mujeres después de disfrutar de su juventud ahora buscan un compañero que brinde seguridad económica a menudo se integran en la comunidad religiosa y estudian la Biblia con la apariencia de un renacimiento espiritual pero con el propósito subyacente de asegurarse un asiento en el tren de la estabilidad además es posible que recurran a otras personas para obtener ayuda adicional mientras su pareja esté en el trabajo o sea un un tayrón que vaya y le canse los bembes un fombody un fombody un fombody ven que se fue el hombre pero pero yo creo que aquí esto no es tan común todavía aquí aquí en la república eso en 10 años va a ser va a ser tendencia tú dices sí se está dando ahora no ya aquí está comenzando aquí está comenzando yo he visto unos tíger unos pedios algunos hombres mani como tú lo hiciste por ahí arriba con un mana como tú lo hiciste yo creo que el tema de la perrándula a uno le va a dar muchos temas para el futuro se va a ver me están mandando por aquí algunas cositas ay pero hay hay dice que hay una iglesia de la perrándula en los estados de la iglesia de whatsapp tú dices ven acá hay esa nueva fulana sí señores tú no no voy a dar la dirección tampoco mi rey espérate bájale dos créeme que sí que en los estados de facebook de la iglesia se ven las mujeres y dicen acá yo soy fulano hay que hacer ahí en la iglesia hermano le estoy diciendo que sí confía confía tú la ves con un pandero y se sabe la canción y tú dices oh y de repente tú la ves y esta no oh señor son las 8 o 34 es la iglesia un buen lugar para encontrar esposa yo todavía creo que sí todavía yo creo que sí también eh para mí depende es que es que bueno depende de la iglesia donde tú vayas o depende si me ponen a mí a elegir de ver si yo fuera a buscar una cristiana de verdad involucrada convencida yo hay iglesias en las que no iría ni loco a ver que después te obligan no 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 a doni no que pasa no pero aquí en la ciudad hay 5 iglesias en las que yo nunca iría a buscar una mujer nunca que después te obligan y por qué tú nunca digo ni un hombre tampoco bueno déjame callar son 5 ya me lo corrigieron 5 5 ahora en general en general si me tocara una católica una católica bien comprometida con su iglesia que trae la comunidad que cuide niños vaina las católicas son chulas no voy a repetir el comentario que hizo mi papá una vez que le digan siervo por allá pero bueno el problema es que hay que ver cuál es el referente de católica que tenía tu papá acuérdate que papi no 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 yo tengo otro y cuando hablo de católica no hablo de la que dice que es católica hablo de las católicas de verdad de las de verdad de la de la verdad porque hay una que es de boca y hay otra que es la católica como debería ser todo aquel que se involucre en una iglesia se supone que usted busca cumplir con todo lo que está relacionado con su con la fe con la que usted se ha involucrado así es son muy buenas amigas muy católicas muy buenas católicas yo tengo sí igual que tengo buenas amigas que son muy buenas cristianas muy buenas pero pero aquí hay cinco iglesias en la ciudad que es simplemente pantalla cinco sí mira me tocó un uber me tocó un uber una me tocó un uber y era una señora de 42 años y tuvimos una conversación sobre su cambio de vida y tú ves es a ese tipo de cristiana que yo me refiero cuando hablo de cristiana comprometida que realmente realmente que realmente cambiaron cambiaron y tomaron la decisión de darle otro rumbo a su vida porque su necesidad espiritual estaba por encima de todo lo demás y se le nota hasta como hablan y a mí eso particularmente me fascina ok pero hay otras que simplemente utilizan la reputación del templo para ellas construirse una reputación o sea si se entiende lo que estoy diciendo perfectamente igual que pasa con hombres también que utilizan la reputación del templo para ellos construirse una reputación y aquí hay cinco iglesias que son para eso ya venimos ¿cuáles? a venimos empiece a darle para arriba a las redes para que usted vea empiece y usted verá de aquí hay una cerca ya venimos el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano noventa y seis dos y noventa y seis